Qué gusto saludarlos a todos, mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en vivo en Facebook Live y en vivo en YouTube Live al mismo tiempo transmitiendo una vez más el Club de la Mente, ya lo saben todos los días, la intención es mostrar cómo utilizar conocimientos para poder adquirir un estilo de vida extraordinario, lograr lo que queremos en nuestra vida. Entonces una vez más estamos en Facebook Live y en YouTube Live compartiendo en vivo cómo utilizar la mente para alcanzar lo que queremos, porque saben algo, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes los que nos hacen producir resultados extraordinarios. Vemos que ya tengo personas que se están conectando en YouTube, en Facebook también, hola cómo están todos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la productividad personal, súper importante este tema de la productividad personal y voy a hablar de un libro que ya lo comenté hace un rato, se llama The One Thing, The One Thing, la traducción en español es súper fea, es la única cosa, pueden ver The One Thing, es el libro que vamos a estar hablando el día de hoy. Todos los días leo un libro, todos los días comparto conocimientos con otras personas, porque una vez más, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hola chicos, ¿cómo están? Entonces, si quieren verme en YouTube, también pueden suscribirse a mi canal para poder ver más al respecto. Hablando un poquito entonces sobre este libro, The One Thing, sobre cómo obtener resultados extraordinarios en tu vida, este libro empieza con una premisa fundamental, lo voy a poner aquí para que lo vea la gente de YouTube, con una premisa fundamental y es el hecho de que si persigue dos conejos es Gary Keller, Gary Keller es el autor de este libro, de hecho Gary Keller es dueño de la empresa de Real Estate, de bienes raíces probablemente más grande del mundo, entonces es una persona para escuchar, una persona que no tiene todo el día para hacer actividades, una persona que no tiene todo el día para trabajar realmente en todo este tipo de cosas, entonces necesita estar súper enfocado, necesita estar súper productivo al respecto de estos temas, entonces la premisa fundamental con la cual empieza este autor Gary Keller es si persigues dos conejos no vas a conseguir ninguno, así de sencillo, si persigues dos conejos no vas a conseguir ninguno, la verdad es que es una frase muy popular pero no todo el mundo la utiliza o la aprovecha al máximo, entonces la verdad es que tú quieres menos, es lo que nos dice Gary Keller, tú quieres menos distracciones, tú quieres menos emails, tú quieres menos whatsapps, tú quieres menos facebook, tú quieres menos de todo esto, pero no significa que no hagas estas labores, pero que sepas administrarlas de la manera correcta, 51% de nuestro tiempo chicos lo utilizamos, saben eso lo vi ayer, 51% de nuestro tiempo lo utilizamos en todo este tipo de cosas que finalmente nos apoyan a encontrar mejores cosas en la vida, nos apoyan a encontrar más negocios, etc, etc, pero al final nos pueden distraer si no lo usamos de la manera correcta, entonces la primera cosa o el primer elemento que Gary Keller menciona es este de las redes sociales y las distracciones, queremos menos distracciones para poder producir más en nuestra vida, entonces cómo enfocarse para ganar siempre, cómo ser más productivo, 10 veces más productivo, de hecho es uno de mis libros actualmente favoritos porque me apoyó precisamente encontrar mucho más enfoque en algún momento de mis negocios y todo lo que hago, entonces quieres menos esto, pero también quieres más resultados, al mismo tiempo quieres más resultados, quieres más ingresos, quieres más estilo de vida, quieres más tiempo libre para disfrutar, incluso teniendo más actividades y siendo una persona más exitosa, dice Gary Keller que en algún momento él hizo un análisis de su negocio y se dio cuenta que había trabajado únicamente con personas multimillonarias en su carrera y todas estas personas eran las más productivas de todas, así que se dio cuenta que había como una interrelación entre las personas exitosas y la productividad, es por eso tan importante el tema de la productividad, entonces algo que menciona que es fundamental, ¿por qué quiero productividad? ¿por qué quiero generar más ingresos? ¿por qué quiero tener ese nivel de producción? te voy a decir la respuesta y aquí lo anoté rápidamente, las distracciones, la falta de productividad genera trabajo de segunda, anota eso, trabajo de segunda clase, compromisos incumplidos, compromisos incumplidos, bajos pagos, es decir que ganes poco dinero y mucho estrés, muchísimo estrés, entonces ¿por qué quieres más productividad? para poder tener más ingresos, para poder hacer trabajo de primer nivel y para poder tener un estilo de vida mucho más relajado, mucho más calmado, ¿por qué? porque no tienes ese estrés mental y siempre estás a tiempo, ¿por qué? porque estás siendo productivo, siendo productiva, entonces como te decía Gary Keller hizo un análisis empresarial de su negocio en aquel momento y lo que pensó fue realmente cómo hago, porque él era una empresa de varios millones de dólares de hecho y cómo hago para ser más productivo, cómo hago para ser más productivas, cómo hago, sobre todo él no quería ser más productivo, ¿sabes? él lo que quería era simplemente no estar loco de tanto trabajo que tenía que hacer, de hecho tengo un video que le llamo plan de productividad personal en YouTube donde hablo de eso, de cómo aprovechar la estructura mental para poder hacer mucha más productividad, pero bueno, entonces él hizo un análisis y se dio cuenta de algo bien interesante y es que solo necesitaba 14 personas de su empresa, 14 personas nuevas para liberarse completamente, liberarse completamente de esos negocios, liberarse completamente de ese estrés mental de todo el tiempo estar ocupado o ocupada, él hizo ese análisis y se dio cuenta de algo que él denominó como el efecto dominó, el efecto dominó es bien interesante porque de hecho hay un récord Guinness de alguien que puso un dominó, ¿sabes? los dominó estos que tienen así formas como rectangulares de, son como de cerámica, ¿no? diferentes, de plástico y dice botas uno y la fuerza de este, un estudio científico dice que bota otro dominó del doble del tamaño y bota otro del doble del tamaño y bota otro del doble del tamaño en la fuerza de la caída de un dominó, entonces hay un estudio científico que dice si tuvieras, no me acuerdo muy bien de la cantidad, pero como 10 mil dominós puedes botar la torre Eiffel o la pirámide de no sé cuál así de sencillo, con la fuerza de un dominó, ¿qué quiere decir? encuentra cómo empujar ese primer dominó, encuentra cómo empujar esa primer tarea que te va a llevar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y así va a ir mucho más fluido tu negocio, entonces como les decía, no sólo para el negocio, para cualquier asunto de aumento de productividad, súper importante considerar este efecto dominó, de hecho esto lo relaciono yo mucho con algo que se llama la ley de Pareto, no sé si la has escuchado alguna vez, la ley de 80-20, tal vez la hayas escuchado y esta ley de 80-20, ley de Pareto lo que dice es que 80% de tus resultados provienen de 20% de tus actividades esto es súper interesante de darse cuenta, ahora la pregunta es cómo aplicarlo, cómo aplicarlo en nuestras vidas, cómo aplicarlo en nuestros negocios imagínate que de todo lo que tú haces, 80% de esos resultados viene de 20% de tus actividades o sea que tú, si hoy en día trabajas 16 horas al día, significa que aproximadamente 3 a 4 horas al día son productivas, el resto son improductivas, así de sencillo, el resto no sirven para nada, el resto es pérdida de tiempo así de sencillo, entonces si encuentras cuál es ese dominó principal, ese que enciende la vela de todos los demás vas a ser mucho más productivo, ¿cómo se hace esto? primero que nada él menciona el éxito, deja huellas, analiza lo que hacen los demás, analiza lo que hacen las personas exitosas para ser mucho más productivos en su vida, de hecho como te comentaba en YouTube tengo un video que le llamo plan de productividad personal, en donde en este video hablo de un esquema que puedes usar para ser mucho más productivo mucho más productiva en tu negocio, el plan de productividad personal en una página, es una sola página está en YouTube, es gratis ese video y en esa sola página te muestra cómo establecer tus tareas las más importantes de cada día para poder lograr esos resultados, entonces eso es algo que te recomiendo definitivamente, sigue a las personas exitosas para ser más productivos, sigue a las personas exitosas para ver cuáles son sus hábitos de productividad, fundamental y número uno lo siguiente, ¿cuáles son las mentiras? las mentiras, dice Gary Keller en su libro de One Thing al respecto de la productividad una de ellas es que todos importan igual todas las cosas, todas las tareas importan igual, es totalmente falso a veces tú dices, hey, es que tengo que ir a comprar las cosas del súper y tengo que ir por mis hijos al ballet y tengo que ir por, no sé, a aprender un curso de inglés y además tengo que hacer mi negocio de último lugar, ¿no? cuando realmente debes aprender a priorizar cuáles son las cosas más importantes en tu vida y a aprender incluso algunas labores las puedes delegar y otras labores las puedes eliminar eso es fundamental en la productividad, analiza cuáles son las actividades, de hecho hace poco hablaba con alguien y le decía, analiza cuáles son las actividades que realizas hoy en día y te vas a dar cuenta que quizás la mitad o mucho más de la mitad de esas actividades las puedes eliminar las puedes eliminar de una vez y otras las puedes delegar otras puedes reducir la cantidad de trabajo que haces ahí entonces así puede ser mucho más productivo porque estás haciendo únicamente las tareas que te van a producir resultados analiza entonces la ley 80-20 siéntate un rato y ve en un día todas las tareas que haces todas las cosas que haces en un día y puedes eliminar 80% de esas tareas que estás realizando fundamental entonces no todas las cosas importan igual no todas las cosas son lo mismo hay tareas más importantes y tareas menos importantes y si tú te sientas a analizar por ejemplo en tu negocio cuáles son las tareas que me dan dinero cuáles son las tareas que me ayudan a llegar a mis metas y haces esas la mitad o más de la mitad de las actividades vas a poder eliminarlas así de sencillo ¿qué más tenemos aquí? multitasking súper importante en el libro 4-Hour World Week de hecho Tim Ferriss dice que un estudio revela que el multitasking es casi, casi, casi tiene el mismo efecto que fumar marihuana cuando tú haces varias cosas a la vez por ejemplo estoy aquí grabando un video y también si estuviera escribiendo por aquí estuviera peinándome por aquí estuviera leyendo por allá eso de hacer el multitasking que algunas personas se sienten orgullosos ¿no? yo puedo hacer muchas cosas a la vez y tú no wow súper bien que te sientas orgulloso pero ¿sabes qué? eso cerebralmente cerebralmente te ponen un estado de... parecido al de fumar marihuana así de sencillo te ponen un estado parecido al de fumar marihuana el hacer multitasking entonces sí, es cierto que se puede hacer multitasking pero no es lo recomendable para los seres humanos de hecho nosotros pensamos que el multitasking es como hacer varias cosas a la vez como las computadoras así lo relaciona Gary Keller dice las computadoras pueden abrir una pestaña y multitasking Jorge es hacer varias cosas a la vez hacer varias cosas a la vez imagínate que en tu computadora tú tienes varias pestañas ¿no? varios programas, software ahí abiertos tú piensas que la computadora puede hacer varias cosas ¿no? que puede hacer Word, Excel y puedes poner YouTube y puedes poner Facebook la realidad es que no está haciendo varias cosas a la vez está más bien yendo de un programa a otro rápidamente en milisegundos va de Excel a Word a PowerPoint a Facebook a YouTube pero no está haciendo una sola cosa a la vez tu cerebro funciona igual tú piensas que estás haciendo multitasking que eres capaz de hacer muchas cosas a la vez cuando realmente está dispersando su atención puedes ser una persona que sea capaz de hacer muchas cosas a la vez pero si hicieras una sola cosa a la vez serías muchísimo o muchísimo más productivo o productiva entonces el multitasking elimínalo cuanto antes es fundamental otro de los elementos de las mentiras al respecto de la productividad es la disciplina y la fuerza de voluntad esto es bien interesante porque yo he escuchado muchas personas que me dicen hey tú no bajas de peso eso significa que no tienes fuerza de voluntad no tienes disciplina para comer saludable y la verdad es que no es así la verdad es que eso es una falta de observación sabes porque puede ser que sea falta de estímulo por la razón por la cual no lo haces o porque no tienes el entorno adecuado si solo toda tu familia come mal si en tu casa hay galletas de chocolate y hay pan y hay todo este tipo de cosas pues obviamente va a ser muy difícil para ti a pura fuerza de voluntad obtenerlo hay un estudio no era en el libro de One Thing es en un libro de Malcolm Gladwell donde él menciona que la fuerza de voluntad está relacionada con el azúcar en la sangre así que a las 10 de la noche cuando ya no reduce tu nivel de azúcar en la sangre porque ya no estás comiendo ni nada de eso a las 4 de la tarde para algunos se elimina tu fuerza de voluntad tú quieres hacer las cosas y ya no tienes ganas por eso es que te cansas en la tarde porque ya no tienes ganas de hacerlo bueno, tengo una pregunta por aquí trata de reproducirte de Dios al mismo tiempo en un PC no es posible, perfecto, gracias Claudio entonces eliminar el multitasking y no te fíes, no te confíes de tu fuerza de voluntad y de tu disciplina a pura fuerza de voluntad y a pura disciplina no vas a lograr hacer las cosas te voy a decir al final que se hace para transformar tu productividad pero sin usar la fuerza de voluntad sin usar la disciplina porque tú a pura disciplina puedes pensar no, no, yo me voy a forzar a mí mismo yo me voy a forzar a mí misma a hacer todos los días esta tarea y eso es bueno, claro pero no es la manera más inteligente de hacerlo forzarte a hacerlo no es la manera más inteligente de hacerlo entonces utiliza mucho ya te lo voy a decir al final te lo voy a decir al final de esta transmisión cómo hacer para ser mucho más productivo sin esforzarte mentalmente tomar acción no, no es tomar acción Jorge no te preocupes entonces la pregunta de enfoque este libro The One Thing de Gary Keller hay una pregunta de hecho por eso se llama The One Thing y hace una pregunta fundamental fundamental para la productividad personal y es que cada día tú te preguntes escucha la pregunta, anótala, anótala mira, mi blog de millonarios en internet millonarios en internet entonces, anota esta pregunta cuál es la única cosa que puedes hacer y que haciendo esa única cosa todo lo demás es irrelevante o innecesario anótala una vez más cuál es la única cosa que puedes hacer y que haciéndola todo lo demás es irrelevante e innecesario es la pregunta más importante para aumentar tu productividad entonces, si por ejemplo tú dices yo quiero perder peso pero quieres hacer ejercicio y comer bien y también quieres ir al nutricionista y también quieres empezar a vestirte diferente y quieres empezar a hacerte masajes etcétera, etcétera tu mente divaga y va por todos lados y nunca haces nada o peor aún, en el trabajo porque vamos a hablar de la productividad en el trabajo si tú un día te sientas y dices hey, yo quiero empezar a hacer negocio en internet y facebook y no sé qué y empiezas a hacer y dices, voy a hacer facebook live y youtube live voy a hacer whatsapp y twitter e instagram y todo es perfecto de hecho, mi recomendación es que lo hagas todo pero enfócate una cosa a la vez porque dices cuál es la única cosa que puedo hacer y que haciéndola todo lo demás es irrelevante o innecesario es la pregunta más importante de este libro de hecho, está muchas veces a través del libro cuál es la única cosa que puedes hacer analízalo hoy en tu negocio analízalo hoy en tu vida personal en tus relaciones interpersonales y vas a ser mucho más efectivo para hacer las cosas de hecho, hay una frase que me encanta que dice tú puedes hacer bien las cosas hacer correctamente las cosas o hacer la actividad correcta y va a ser muy diferente por ejemplo, tú puedes estar todos los días si quieres, no sé hacer tu libro escribir un libro por ejemplo para subirlo a Amazon inventarlo por Amazon y la actividad correcta podría ser escribir el libro todos los días sentarte y escribir el libro durante 30 minutos la única actividad que tienes que hacer y que haciéndola todo lo demás es relevante sentarte y escribir el libro esa es la única actividad te sientes en frente de tu computadora y empiezas a escribir el libro durante 30 minutos todos los días y en un mes ya tienes tu libro pero sabes que pasa con nuestras mentes cuando divagan al respecto de la improductividad es que dicen no, entonces voy a investigar primero además de eso voy a conseguir el editor además voy a conseguir el diseñador gráfico además quiero la editorial además quiero que Amazon ya me sean famosos además quiero encontrar con quien voy a promover mi libro mis socios mis aliados y al final tienes tantas ideas que no haces absolutamente nada ¿sí? ese es el poder entonces de esta pregunta ¿cuál es la única cosa que puedo hacer y que haciéndola todo lo demás es irrelevante o innecesario? piensa bien esa pregunta y vas a darte cuenta de la diferencia ¿cuál es la siguiente? hábitos hábitos fundamental este es uno de los secretos te dije que te iba a decir dos secretos hoy para alcanzar esa productividad hábitos de éxito tú necesitas crear hábitos ya te dije fuerza de voluntad no es el camino empujar una piedra no es el camino te voy a poner un ejemplo de que sería como con pura motivación con pura fuerza de voluntad querer alcanzar un resultado sería como querer empujar una piedra del tamaño de una casa con tus brazos eso es utilizar la fuerza de voluntad la acción ¿cómo pones? acción masiva imperfecta ¿sí? es perfecto eso qué bueno que trajiste ese tema Claudio usar tu fuerza de voluntad con acción masiva imperfecta por ejemplo o con puro esfuerzo podría llegar a ser como empujar una pirámide con tus brazos y querer moverla así así de real es si encuentras una palanca correcta si encuentras un camino correcto puedes hacer que eso sea totalmente distinto como el ejemplo que pongo muchas veces habían dos hermanos uno trató de construir la pirámide haciendo ejercicio otro trató de construir la pirámide haciendo una máquina que levantara el beso de las piedras el primero de ellos en los primeros 40 años casi construyó todo el edificio el segundo de ellos en los 40 años pasó construyendo la máquina pero en los últimos 10 años el primero que lo hizo con su esfuerzo físico murió murió del esfuerzo y el segundo en 5 años construyó toda la máquina construyó toda la pirámide después de haber pasado 40 años construyendo su maquinaria entonces encuentra maneras inteligentes de construir tu negocio tus relaciones tu salud tu felicidad etcétera maneras inteligentes no sólo por puro esfuerzo personal claro el esfuerzo personal es básico es necesario no puedes construir algo sin esfuerzo personal pero no te bases únicamente en eso para lograr cuando hablamos de productividad si hablamos de motivación pues es distinto pero si hablamos del tema de productividad no te bases únicamente básate en en tu esfuerzo personal para hacer las cosas básate en estrategias y sistemas inteligentes que puedan acelerar mucho más tus resultados otra cosa el camino a las grandes respuestas son las grandes preguntas de hecho los grandes coaches no hablemos de coaches las personas más inteligentes lo que hacen es hacerte preguntas a veces algunas personas me dicen pero por qué me preguntas estas cosas porque quiero encontrar cuál es la respuesta correcta para ti así de sencillo entonces el camino a las grandes respuestas son las grandes preguntas entonces hazlas tú a ti mismo con respecto a tu negocio enfócate en las grandes preguntas para encontrar las grandes respuestas en tu vida si te haces buenas preguntas por ejemplo cuál es la manera más rápida de conseguir ingresos en este mes cuál es la manera más estratégica para que mi negocio quede grabado en la marca de mis clientes dependiendo de cuál es tu objetivo esa es la primera pregunta que tendrías que hacerte cuál es mi objetivo qué es lo que quiero lograr y después de preguntarte eso te dices cuál es el camino más rápido cuál es la estrategia más simple etcétera haces un grupo de preguntas hasta que encuentras la respuesta correcta y una gran pregunta es cuál es la actividad más importante y que haciendo esa actividad todo lo demás es irrelevante o innecesario qué más enfócate en tu productividad construye un búnker de hecho cuando yo trabajo en mi computadora en algún asunto de un webinario de un curso de una capacitación que estoy preparando no sé que estoy leyendo quizás tal vez algún libro construyo mi búnker ¿qué es construir tu búnker? el celular está apagado el whatsapp está apagado el youtube está apagado el facebook está apagado de hecho a veces utilizo también una plataforma que bloquea el internet durante 40 minutos cuando quiero escribir por chat que bloquea el internet durante 40 minutos así de poderoso lo hago entonces construye tu búnker enciérrate y cuando vayas a trabajar enciérrate completamente y para terminar los tres compromisos los tres compromisos que menciona este libro sigue el camino a la maestría personal trabajando 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 sigue el camino al desarrollo constante y continuo de tus habilidades porque eso te va a permitir estar enfocado pero primero pregunta de cuáles son las habilidades que quiero desarrollar número uno la segunda cosa o el segundo compromiso de los resultados extraordinarios es si estás haciendo lo mejor que tú puedes o estás haciendo lo mejor que se puede hacer es muy distinto fíjate es muy diferente estar haciendo lo mejor que yo puedo lo mejor que yo puedo o lo mejor que puede ser hecha esa actividad debes tomar la segunda opción hacer algo de la mejor manera que puede ser realizada en el mundo porque así vas a ser extraordinario el ciclo de la responsabilidad es muy distinto ser responsable que ser víctima entonces una persona con resultados extraordinarios sabe que de él o de ella depende absolutamente todo en su vida eso va a incrementar tu productividad inmediato saber que de ti depende y creer realmente que de ti dependen los resultados los cuatro ladrones de la productividad termina Gary Keller con este libro extraordinario cuatro ladrones de la productividad el primero de ellos es no poder decir no Warren Buffett dice mi secreto no es haber dicho sí mi secreto es saber decir no a las oportunidades todos los días nos llegan oportunidades todos los días nos llegan ideas todos los días nos llegan proyectos y negocios hay que saber estar enfocado y escoger el negocio correcto entonces si tú ya encontraste un enfoque si tú ya encontraste una pasión si tú ya encontraste un negocio aprende a decir que no a las personas aprende a decir esta oportunidad no este negocio no este proyecto no ahorita mi enfoque es este este se puede agregar si este no se puede agregar no entonces continuamos como estamos trabajando así de sensible y poderoso entonces el no poder decir no el segundo es el miedo al caos el caos no es malo el caos es bueno dentro del caos puedes encontrar oportunidades toda vez estés trabajando de manera enfocada cualquier desorden que suceda en tu vida es una nueva llamemos de común una reorganización de las cosas entonces si sucede cualquier desorden en tu vida si estás enfocado si estás enfocada vas a encontrar una reorganización si no estás enfocado el caos es malísimo ¿no? porque estás desordenado además de eso no sabes lo que estás haciendo además de eso no sabes hacia dónde vas es una locura pero si has hecho las preguntas correctas si estás enfocado haciéndote la pregunta de este libro ¿cuál es la actividad más importante que puedes realizar y que haciendo esa actividad todo lo demás es irrelevante o innecesario? si te haces esa pregunta vas a tener bien claro ¿hacia dónde vas? el caos entonces no va a generar ningún problema para ti ¿por qué? porque tienes claro hacia dónde vas los malos hábitos de salud es una cosa que elimina totalmente la productividad definitivamente no dormir bien no creas que tú dices hey yo duermo 4 horas al día y así soy extraordinario puede ser que sea extraordinario pero así como las maquinarias necesitan descansar nosotros somos una maquinaria el activo más importante es tu cuerpo hay que proteger al activo entonces tener buenos hábitos de salud es fascinante para poder tener alta productividad tomar suplementos yo tomo suplementos para el cerebro por ejemplo tener un descanso correcto hacer ejercicio es fundamental para todo esto incluso ejercicios mentales son fundamentales para poder tener más productividad y lo último el entorno este es el secreto que dije que les iba a decir al final del video cómo superar la improductividad y cómo llegar mucho más allá a pesar de la fuerza de la voluntad y la disciplina la disciplina es lo más fácil de consumirse que existe la disciplina y la fuerza de voluntad y la energía personal es lo más fácil que se diluye se desaparece así de rápido entonces qué hacer al respecto cambia tu entorno no cambies no trates de cambiar a fuerza de voluntad cambia tu entorno entonces por ejemplo si quieres comer saludable crees que poniendo galletas alrededor de toda tu casa y mantequilla y crema y todas esas cosas que no deberías comer grasas en toda tu casa va a ser fácil o va a ser difícil comer bien hacer ejercicio crees que si pones televisiones por toda tu casa va a ser fácil hacer ejercicio leer crees que si no hay ningún libro en tu casa va a ser fácil leer obviamente no entonces cambia tu entorno hay personas que tienen su cama y su computadora enfrente de la cama dicen yo trabajo aquí y está mi computadora y está mi cama y todo el tiempo están durmiendo y nunca trabajan ¿por qué? porque no han cambiado su entorno cambia tu entorno es la mejor manera de ir más allá de tu vida disciplinada más allá de tu vida con fuerza de voluntad no trates de ganar a pura fuerza de voluntad gana cambiando el entorno cambiando el entorno entonces si tienes que rentar una oficina para ser más productivo es una buena opción para trabajar mejor para estar más enfocado si tienes que hacer tal vez una habitación nueva en tu casa o separar algo desconectar el teléfono ponte en un entorno de productividad y así vas a llegar mucho más lejos pues bueno eso es por ahora el resumen de este libro The One Thing súper libro súper recomendado el club de la mente información y conocimiento de eso se tratan estos videos todo tipo de videos todo tipo de conocimientos todo tipo de libros me gustaría que me dejaras comentarios para saber qué más qué más tipos de libros qué más tipos de conocimientos te gustaría que adquiriéramos juntos en este club de la mente la verdad es que hago estos videos para compartir con todos ustedes cómo tener una vida extraordinaria en todos los aspectos porque tenemos hoy en día estamos en el tiempo de la mente tenemos hoy en día la posibilidad de encontrar lo que querramos en nuestras vidas únicamente usando nuestro cerebro aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios entonces esto ha sido un episodio más del club de la mente déjenme comentarios para saber sobre qué más les gustaría que habláramos sobre qué otro libro les gustaría que hiciéramos una pequeña revisión o conocimiento mañana vamos a hablar sobre otros libros nuevos así que estamos en contacto mi nombre es Gabriel Blanco pueden buscarme como siempre en mis redes sociales arrobajablancooficial en YouTube en Facebook en Twitter en Instagram en Snapchat en todos lados la idea es que pueden ser extraordinarios porque es lo que mejor te paga entonces estamos en contacto mi nombre es Gabriel Blanco un saludo vamos vamos a ver